Usted viene a comprar el Centorno, ¿correcto? ¡Claro! ¿Vale? ¿Va a vender otro coche antes? ¡Sí, claro! Ahora bien, aunque me encantaría atenderle de inmediato, pero como se puede dar cuenta, estoy atendiendo al caballero. Si gusta, me puede esperar ahí dentro, tomar un café mientras... Y Lito, ¿a quién está atendiendo ahora mismo? Al caballero aquí presente. A mi primo, a mí. Y puedo hablar contigo un momento, por favor. Sí, claro. Sí, por supuesto. Una pregunta. ¿A ti qué te suele funcionar más? ¿Lo sentimental o el miedo? Pues dependiendo. Yo acabo de aterrizar en la ciudad, pero vamos. De normal suele funcionar más el miedo. Alito, pues te iba a decir que es mi cumpleaños, pues Alito. Tengo un grupo ahora mismo mercenario muy peligroso. Son de Colombia. Eso es lo que me pasa en droga. Podría cortar cuello ahora mismo. Pero si tú me dejas el turno, por favor, porque tengo mucha prisa. Yo te perdono, vida. Por favor. Por supuesto, no quiero tener problemas, caballero. Elito me da un abrazo. Sí, claro, por supuesto. Baja, pídele el fuego. Él es mejor, jamás o vida le cae todo en todo un pondré. Oye, primo, primo, primo. Primo. Y me cedió el poeto. ¿Cómo? Me cedió el poeto. Ah, perfecto. Atíndele, caballero, primero. No me importa esperar. Agilito. Bueno, caballero, dame un minuto. Le ayudo de miedo. Él es un vampiro. ¿Quién es el vampiro? Si tú es un vampiro. No, ¿por qué? Porque te parece un vampiro. Está muy blanco. Puede ser, ¿o no? Mira, este es mi coche para que tú compres. ¿Cuál? Este, hubo una convención a su lado de este y me lo compré. Pero no me gusta. Ya. Me parece conocido este coche. Creo que lo vi hace unas horas. Eso sí, mira. Muchas gracias, primo. ¿Cómo te llama tú, tlocas? Ayana. Mi nombre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Muy bien, ¿a qué te dedicas? Pues estoy esperando a poder trabajar aquí. ¿A qué te les haces? Claro, a vender coches. Claro, a mí también me gusta mucho trabajar. Sí, ¿de qué trabajas? Cuéntame. ¿Y de asesino en CL? ¿Eres sicario? Sí, claro. Oh my gosh, ¿cuánto cobras? Pues depende de cuánto tengas. A ver. Tengo ocho mil dólares en la cuenta del banco. Alito, ¿a quién quién le mate? Con unos ocho mil dólares puedo matar a alguien. Házmela por los ocho mil, pavo. Yo a la mimo. Soy tu novio y mato a una persona. No me mides a mí. Yo me voy. ¿Y tú a quién señales? Yo mato, eh. Alito. 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 Mucho gusto. Igualmente un placer. A ver si cumples. A ver si cumples en este entorno. No. No tengo ni para mantenerme a mí. Alito, eh, buca. Eh, pareja romántica. No, tampoco, lo siento. Y sin romántico. Claro, tampoco, lo siento. Alito, pues nada, me da un abrazo para pedirme. Sí, un abrazo, sí. Alito. Ay. Quiero que sepa que igualmente a partir de ahora me voy a acordar siempre de ti, porque él es la mejor. Vale, a partir de ahora voy a soñar contigo, gracia. Claro. ¡Saca, Centorno! Sí, estoy hablando con un mecánico. Vale, ya, lo veo. Me estaba llamando un mecánico, un tal Martín. ¿Te suena? Ah, sí, claro. Martín, chaquetén. No sé quién es. ¡Ojo! ¡Ojo! Suba, por favor. Lalo. ¡Hasta luego, vos! ¡Eh, Beto! ¿Te pasas por decirme no? Podía venir conmigo y sé yo su gadad y papi chula. ¡Hácelela, hácelela, hácelela! Lo siento. ¡Cole, cole! ¿Cómo que se enamoró de ti o es mi idea? Y sé que siempre lo un poco lasones, pero después me lo destruyen a mí. ¡Mujer, LZZZ! Pasa mucho, ¿eh? ¡Eh, me rompieron el colazón! Yo por eso prefiero trabajar y no preocuparme de ese tipo de cosas. ¡Eh, yo por eso vendo drogas! A ver, ¿quién soy yo para buscarlo? Ya están ido a que matar a dos policías, que al menos aquí, porque me iban a pillar. Y si me pillaban, no podía comprar centornos. La verdad, las cosas que me estoy arrepintiendo de venderle el centorno, joven. ¿Y por qué? ¿Cómo me está diciendo que acaba de matar dos policías? ¡Pero lo maté! ¡Lo maté! Bueno, lo que dice matar, dice me capé. Ah, bueno, bueno. Claro. Bueno, y supongo que el policía no va a tener un problema en entregarle... ¡Oye, cómo cole ese puto coche! El mío corre más que esto, la verdad. Pero bueno. ¡Lito, ya voy a hacer una compra de mierda! O sea... Es que depende. ¿Lo quieres por la velocidad o por el manejo? Ah, pues... Es para lo va. Para lo va, banco. Ah. Bueno, entonces está bien el centorno. Ah, lito, pues ya está. Lo quiero estar comprando para lo va, lo banco. Ya. Y para ser joyería, vendedorga. ¿Tú me entiendes? Supongo que es normal en los santos lo que me hablan. Sí, sí, sí. Te entiendo. Claro. Desde que llegué a esta ciudad me he dado cuenta que es normal eso, al parecer. Claro. Si no, te muevo la miñoca. ¿Miñoca? ¿Qué es miñoca? Eh... Pues la miñoca, eh... ¿Quién le decís que te muele? ¿Elita? ¿Yo? No. Soy un trabajador. ¿Estás seguro que te la bajo más que tú? No me cabe la menor duda. Todo día por la E matando. Todo día por la E escapando. Troceando. Troceando. Ultrajando. Estorcionando. Filteando. Pinchando. Cortando. No palo. No se preocupe. Es un secreto que he guardado conmigo. No me cobrarán, ¿verdad? Por la C copia. 50 dólares. ¿Pero qué son 50 para un negociante? ¿Cómo está? ¿Me tiene 50 dólares, por favor? No me dieron paga. Ah, madre de Dios. ¿Me puede pletar 50 dólares? No tengo ahora 50 dólares. El es un poco mofetelo. Listo, voy a mirar. Buena tarde. Quiero opositar, policía. Listo, ahí está. No tengo dinero. ¿No tienes? No, tienes 50 dólares. Aquí mismo no. Vamos a buscar dinero, Carlos. Listo. Es que no, no tengo cuenta, banco. Ah, yo te paso, no te preocupes. Pero, pero, ¿cómo se supone que me vas a comprar un coche si no tienes cuenta, banco? ¿Por qué tengo dinero en B? No me hagas sacar a la navaja. No. Tranquilo tú. No me hagas sacar a la navaja. Voy a comprarme una peluca. Hola, amigo. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Señor, señor. Señor, señor. Me lleva a comprar un poco pelo que tuve que vender para los baos. Aquí. A mí a cerca y a la derecha que me pongo una tensión. ¿Aquí? Sí. Madre mía, voy a tener un centón, no. Lito, voy a ir por ahí, matando personas, vendiendo drogas. Y voy a decir, buena tarde, Kiele, que te dé una vuelta. Y cuando me digan que se me voy a decir, no, porque tú me quieres por el coche, no por quien soy. Perdón, 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 perdón. Toma, te voy a entregar la tablet, lee el contrato. Mis ojos han corrido peligro. Que esté todo correcto y si está correcto necesito tu firma. ¿Dónde filma? ¿Quiere que filme con sangre? Con tus dedos. ¿Filma un pato de sangre? Me goto una mano. Una maldición. ¿Y si quiere me lajo la valía? Ahora, lea. ¿No se lee? Madre de Dios. Yo filmo. Bueno, firme. Claro, es buen tía, no te va a engañar. ¡Alita, se tuve a estafa yo con tu cuello! También es una solución posible, claro. Muchas gracias, André, gracias por esos dos mesazos. Muchas gracias, Tito Canario. Y ponesse por ahí en esos tres meses, coño, muchas gracias. Claro, que no tengo dinero, no me quiere decirlo. Y Lito, 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 voy a tener ese entorno y tú no, porque él es una pobre, por Dios, es helado. Y come azúcar y pan y agua. Y una vez me comí un gato, se llamaba Michifo. Lito, Lito, Lito. Claro, tú sigues así. ¿Dónde está mi contrato? Si no te corto cuello, clepúculo. Te lo estoy enviando en este momento. Él es mejor que quiero. Eso es lo que le dice a todas. ¿A ti qué te importa, culiosa? Nada, me voy. A ver, ¿dónde está el contrato? Ahí te acaba de llegar. Lito. No, mierda, no sé si... No, no, él es al... No, no, envía de nuevo. No le echas a C. ¿De verdad? La verdad. Es que estaba con el móvil junto y decía que no. ¡Puta madre! ¿Qué le pite? ¿Va? Ya, confío, ¿eh? Tío, que no, tío. Que es mi puta madre. Es increíble, tío. De verdad, lo que no me pasé a mí. Si fuera ese rubio, me corto cuello yo misma que... Tú imagínate que trabajes en un trabajo así, tío, y te venga el puto bo así, hablándote de este palo. Camina un poco. Lito, Lito. Por acá, por acá. ¿Puedo pala ya de caminar, por favor? Sí, sí, sí. Lito, Lito. A ver, que el sistema de la tablet tiene que reconocer que está cerca de tu coche. Habla por claro. ¿Cómo? Por acá, a ver. Igual me lo tengo que traje nada. Más cerca no puedo estar, puta madre. Perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, Keiko, perdón. Ya, tranquilo, quédate por acá, porque de verdad que no sé qué va. Lito, Lito. Y ahora sí, ahora sí puedo. ¿Ahora sí? Lito, ahora me acabas de vender el coche, pues no, ahora tengo 70 mil dólares. Ya, permiso. Y Lito. ¿Tienes saber qué coche te vas a poder comprar tú? Ninguno, porque sé que soy una pobre. Por eso te vas a poner con plato. Por mofetar a la pobre. Claro, no tengo dinero. ¡Una cagaluta! Tus palabras me hieren. Te voy a dar mi número de teléfono, primo. Cuando tengas una motilla como la que te he dicho, mira a ver si te acuerdas de mí, me pegas un toquecillo, primo. Yo voy a hacer que tú seas un empresario. Va a venir por aquí diciendo que quiero un centavo. Claro. Yo con una moto me conformo. De primera, yo con una moto me conformo. Dame tu teléfono, yo me cago de que tú seas persona importante. Venga. De hecho, dame un segundito, que me va a alentar la cabeza. Lito, auta, cuídate, guardo. Muchas gracias, primo. Centorno, 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 centorno. Suerte con la compra, centorno, primo. Gracias. Cuídate, que te vaya bien. Arlito. Centorno, entonces. Te julo, yo no maté, yo soy inocente. No te he dicho nada. No vi nada. Lito, Lito. Ya. ¿Te gusta el centorno, entonces? Bueno, la verdad, prefería otro, pero no tengo más dinero. Ya. Habíamos dicho... ¿Te acuerdas cuánto? ¿Te acuerdas cuánto? Ajá. ¿365 mil? ¡No tengo tanto dinero! No me hagas bobelas peladas, por favor, no me quisieron comprar pitolas. Tengo 346.200. 346.000. Y me voy a quedar sin dinero. No voy a poder ni esta gasolina. ¿Qué? 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 Me van a matar. No puedo bajar tanto, la verdad. No te preocupes. Yo voy a ser tu amigo y sí, tengo que matar yo con tu cuello, Lito. No, guarda eso, amigo. Por favor. Y te doy un abrazo. Por favor, te lo prometas. Yo quiero ser tu amigo. No, tranquilo. No, si podemos ser amigo, pero no de esa forma. A ver. Mira, podemos, te puedo ofrecer otro coche. No, no quiero otro coche, mofetalo. Pero un, un Banshee. Un Banshee. Eso de pobre, yo no lo sé pobre. Dale 150.000 y pido por teléfono dinero. Te lo paso. Me da los 365.000 y es tuyo. Eh, bien, Lito, va, perfecto, adjudicado. Es que, no es que no quiera hacerte el descuento, pero... No te preocupes, yo me acordaré de tu cala. De ahí la polaía con plaz, eh, pañales pa' tu hijo. Ya dos meses de pertenecer. Bueno, ¿se va a conseguir el dinero? Gracias de eso. Sí, acabo de mandar mensajes a su lado, pa' que me sea lagunbiso. ¿Por qué? A ver... Evite poniéndome la factura. ¿Qué factura? No, no tengo ninguna factura. ¿A que te voy a traer dinero en mano? No, 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 es una factura, claro, claro. Pero, pero, 365.000. ¡Dale 160.000, le hemos dicho! 360.000, ya. Listo. Perfecto. Adjudicado. Listo. Ya, 360.000, ok. Ok, déjame hacer el contrato. Ay, Dios mío. Hombre, nos pedía 400 y pico al principio, no nos pedía 400. A ver... Claro, primero me quieres, luego me odias. No sé qué es lo que quieres. Es que soy un hombre, Z, Z, Z. Eres una Z. Soy un hombre que quiere. Listo, adjudicado. Un centorno, eso es lo que quieres. De hecho, sí. Ya, dame un minuto que lleno el contrato. Soy un hombre, Z, Z, centorno. Claro, Z de centorno. Claro. Mela, si tú a mí me quieres, si tú a mí me alejes como pareja, yo te prometo, mente, tratarte bien a veces y también si quieres, te puedo llevar a comer helado a pie. Porque soy un hombre mentiroso, no puedo luchar contra mi hene. ¿Quiere? Hizo una oferta a mi tentadora, pero ahora mismo no es cierto. Pues me suda la palabra. Claro. ¿Qué haces? Y otro contrato, pero si no se lee. ¿Qué me lo puede llenar de gasolina, por favor, antes de dámelo? Es que no tengo dinero para llenar el depósito. Sin problema. Elito. Dame un segundo, me falta tu número de teléfono y termino. ¡Pero la otra vez! A ver, apunta. celo, celo, uno, siete, cinco, ocho, nueve, uno, siete, nueve. Esto está latoneado, ¿no? Elito. Voy a ver cuántas pajalitas hay por ahí. ¿Y tú me hablaste por elito, la glam? ¿Quién? Ya, yo no. Ah, mierda. Voy a hablar con mi novia, ve cómo está. Se lo voy a vender ahora, atento. Lito. Esta pelada que ya no me coge el teléfono. Menuda, no me gusta ya. Te hago otra película de Clepúsculo junto a lo mismo y será mejor que las otras. Pues sí, coño. Pues sí. Tienes que tener un dólar en mano por el tema del contrato. Gracias por los 51 dólares que me lleva legalao. Hola. Y ahora lo del combustible. Tienes lúfito. Claro. No tengo más. ¿Quién más tengo por aquí? Marcus, Nora. ¿Quién es Nora? Por favor. Y si no la pago, ya está. Si no la pago, te voy a quedar la factura ahí. Bueno, me molesta. Dígame. Ya está, te ha pagado. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Eres vos? Falta la segunda parte. ¿Cómo que la segunda parte? ¿Aquelos hijos de la puta? Escucha a su nombre. Alito, te la fieléme, por favor. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Pues me alegro mucho de conocerte, porque ya te conozco, pero es lo que digo siempre. Pero, ¿cómo está? Estaba pensando, ¿qué tal haciéndonos a la pajarita suplema? Estoy bien, ¿y tú? Pues bien. La verdad, no sabía que me iba a coger. ¿Por qué? Porque pensé que Talia Domida estaba haciendo, pues, la visión de pajarita. Y tú me cogiste Talia, pero entonces yo no sé qué te iba a decir. No, estoy esperando, ¿eh? Ah, listo. Adiós. Listo. Ahí está, ya sé quién es ahora mismo. Menuda pelanca. Eh, me da coche, por favor. Ya está. ¡Manda de nuevo! ¡Puto teléfono que si me están hablando no puedo! Es lo que le mencioné, pero bueno. Elito, por favor, que no me dejen en paz. Es un hombre muy solicitado. ¡Hala está! Enhorabuena, vendido, sold. El entorno es suyo, señor Bo. ¡Pelo, melo, acos melo, ha venido más caro! 360 mil dólares, dijimos. Habíamos dicho 355 mil. No. Me ha estafado en mi cala. Me ha estafado en mi puta cala. Te acabo de enviar la copia del contrato. Pero no sé leer, te está aprovechando una persona que no sabe leer. No es independiente, alguien, quizá la persona a cargo que es de ti o a quien sepa. Te juro que te voy a hacer la vida imposible. Voy a poner 25 camiones enteras. Dame mis 5 mil dólares. Pero, ¿cómo? Fue una negociación justa. A ver, señor Bo, señor Bo, mire, le recuerdo que el coche comenzó en 400 mil, ¿se acuerda? Y bajamos a 475. Y terminó en 360. ¡Qué caballeta, faele! Un celdo americano y un butelo se está aprovechando de un niño pequeño. ¡Hale, un tilete! Porque estoy aquí y no puedo apuñalar. Si no, ya me lía. ¡Oh, mire! ¡Oh, mire! Me paga la gasolina, entonces. Me amenazaste con un cuchillo. Me paga la gasolina, por favor. ¡Eh, vamos! ¡Vamos a gasolinela! ¡Vamos, amigo mío! Prefiero que no. Vaya, tome, le entrego el dinero. Tome, baje la ventana. Elito. El mejor. Me da un abrazo. Sí, mientras no sea... ¡Ambalta tú! ¡Hombre culiosa! Eh, perdón. ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, me lo pasé muy bien! Gracias por ser mejor. Sí. ¿No me iba a dar tu número de teléfono, po? ¡Eh, verdad! Eh, el otro no se va ahora, ¿verdad? Eh, no molestas, mi amigo, clepóculo. Espérate, espérate tú, eh, tú, espérate, no se va ahora, ¿verdad? Dígame para envolver. ¡Eta! Sí, soy clitano, lo le conozco. Eh, ok, ok. Tenemos, habemos, coche, tenemos coche. Oh, 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 oh. No me lo creo. Y nos dio para pagar la gasolina también, eh. Tenemos coche, mi madre, por favor. Hola, desplomalo, bien. y nos dio para pagar la gasolina, ¿Verdad? Oh,